Esta es la razón por la cual a Justin Bieber se le paralizó el rostro. Pásale al chismecito, diría Pablo Chagra. Síndrome de Ramsey Hunt es la causa por la cual Justin Bieber podría dejar de mover la mitad de su rostro. ¿Pero qué es eso? ¿Por qué da? ¿Se puede curar? Hoy te lo cuento. El síndrome de Ramsey Hunt es una parálisis en el rostro provocada por un virus, en específico el virus de la varicela. Sí, ese mismo virus que provoca varicela en la infancia o que también provoca varicela zoster cuando ese virus del herpes se reactiva. Como sabemos, el virus del herpes cuando nos infecta se puede quedar dentro de nuestro cuerpo, en específico en los nervios. Y años más tarde, cuando hay estrés, cuando nuestras defensas bajan, se puede reactivar y entonces dar muchas manifestaciones, como por ejemplo el síndrome de Ramsey Hunt. En el caso del síndrome de Ramsey Hunt, la afectación es en el nervio facial. En este caso, el virus se reactiva en esta estructura llamada ganglio geniculado. Miren, por aquí está ganglio geniculado. Ahí no se ve, ahí se ve ya. ¿Qué es el ganglio geniculado? Es un cúmulo de neuronas. Pero esta reactivación del virus no solamente afecta al nervio facial, también puede afectar a otros nervios. Como el nervio trigémino que le da la fuerza a la cara. O el cocleo vestibular, que está en el oído y que se encarga del equilibrio. El síndrome de Ramsey Hunt tiene una triada muy característica. Es decir, ocurren tres cosas para poder identificar que la persona está atravesando por este síndrome. Y son las siguientes. Parálisis facial unilateral, en este caso es del lado derecho de Justin. Segundo, otalgia, es decir, duele el oído. Y tercero, hay presencia de vesículas en el pabellón auricular o en el conducto auditivo externo. Es decir, afuera del oído, del mismo lado donde está la parálisis. Pero además de estas tres manifestaciones, puede haber muchísimas más y muy peligrosas, como las siguientes. Poacusia, es decir, la persona empieza a oír menos. También puede presentar acúfenos, es decir, un zumbidito en el oído. Sí, como el de Luis Miguel. También pueden presentar vértigo, es decir, andar mareados. O incluso neuralgia del trigémino, es decir, un dolor en el rostro insoportable. Las manifestaciones pueden ser variadas, pero al final va a depender de los nervios afectados. De ahí la importancia de hacer una buena exploración física y clínica cuando estos pacientes lleguen con nosotros a la consulta. El tratamiento básicamente es aciclovir y esteroides, pero no mejoran luego luego, porque depende mucho de la rehabilitación física que reciba la persona. Las personas pueden recuperar la movilidad y va más o menos de 12 a 16 semanas. Déjenme en los comentarios si ustedes ya sabían acerca del síndrome de Ramzanjón. Déjenme sus dudas que se las responderé. Gracias.